La presencia de Dios nos acompaña todos los días en todas partes, en todo momento y circunstancia Dios está presente entre nosotros. A veces estamos distraídos y no somos conscientes de esa presencia, pero Él es el que nos da la vida, la salud y la fuerza, la inteligencia para trabajar, para hacer el bien. Qué bueno que reconozcamos esa presencia de Dios con nosotros en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida cotidiana, porque la experiencia de Dios no es para dejarla reservada solamente para la sacristía o para los lugares que llamamos entre comillas religiosos. La experiencia de Dios es para llevarla a la vida común, a la vida diaria, a la vida cotidiana, en medio de las actividades y los oficios de todos los días, Dios nos está acompañando, nos está amando y nos está iluminando, porque nos ama y nos quiere bendecir en todas las cosas. Vive tu fe en tu vida cotidiana.